Vámonos con nuestro urólogo, el doctor Juan Diego Farías, que ya está listo y preparado. Hola doctor, bienvenido. Antes de saludarlo, quiero decirles a todos ustedes que sigan participando aquí al treinta y tres diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis, a nuestro WhatsApp, a nuestro Telegram, a nuestra plataforma de redes sociales. Hoy vamos a elegir a la persona afortunada que les vamos a otorgar los pases de Tapatío Tour. Entonces, sigan participando con todo gusto, hagan sus preguntas, sugerencias, peticiones, y demás. Aquí vamos a ir con el doctor ya Juan Diego Farías, porque vamos a hablar de un tema, exámenes urológicos que se deben de realizar en este año dos mil veintidós. Hola doctor. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Un placer. ¡Feliz año! Muchas gracias, no, no nos habíamos podido ver antes, pero pues muy grato estar aquí con ustedes otra vez. Gracias doctor, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Sí, sí. Y vámonos con este tema, nuestros exámenes. Claro que sí. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿Qué tipo de exámenes? A ver, platíquenos. Sí, por supuesto. Pues mire, por ahí habíamos mandado algunas imágenes, a ver si las tenemos por ahí. Fíjese doctor que yo ahorita antes de irnos a las imágenes le pregunto, mucha gente al iniciar este año dos mil veintidós, traen muchos problemas urológicos. Sí. Yo no sé si fue por la ingesta de alimentos, porque se sobrepasaron, o por el frío, o por el calor, no sé, o porque se fueron a la playa. Sí. ¿Qué está pasando con esto? O también repercute mucho la pandemia que estamos viviendo a la gente que les ha dado, por ejemplo, ahorita con el Omicron, en fin, esto pasa. Sí, yo yo creo, como usted dice también, ¿Verdad? Yo creo que es en este año justamente hubo como que un relajamiento. Sí. Y como que la gente se empezó a juntar un poquito más, ¿Verdad? Y pues empezó a tomar más, a comer más, y esto llevó a ganar peso, ya tenieron algunos problemas pues generales de de todos, ¿No? Pero sí, claro, incluyendo los urológicos, claro que sí. Por ejemplo, aquí la señora González, porque ya tengo preguntas para usted, le le dice, desde este año he tenido problemas, seguido voy al baño, todo el día y por la noche también, ¿Qué podría hacer doctor? Pues lo primero que tendríamos que ver es que no tenga una infección de vías urinarias, ver si ya se hizo algún examen de de examen general de orina y checar los resultados, a ver cómo están, es lo primero, ¿Verdad? Y siempre una señora de esta cierta rango de edad es lo primero que tenemos que descartar. Tiene cincuenta años. Ajá, sí, claro. Perfecto, entonces hay que acudir con su médico urolólogo. Sí, sería lo ideal. Claro que sí. Ahora sí, vámonos, doctor, hablando de los exámenes. Claro que sí. ¿Qué nos recomienda? Pues lo principal para ver es, primero vamos a platicar un poquito de cómo vamos a hacerlo, vamos a hablar del examen general de orina, de los estudios de imagen, qué es la biometría hemática, qué es la química sanguínea, el perfil de lípidos también que es y cuándo se pide y lo del antígeno prostático que también es de cajón, ¿Verdad? Entonces, pues ¿Por qué el examen de orina es tan importante? Pues bueno, porque sabemos que es la infección urinaria, es la primera causa de infección por bacterias, es la infección más común en el mundo, ¿Sí? Generalmente en Estados Unidos solamente por cada año se gastan más de 150 millones de dólares por año, ¿Sí? Se cree que el gasto anual a nivel mundial es de 3.5 billones de dólares solamente en la atención en el área de urgencias por pacientes que llegan con infecciones de vías urinarias, ¿Verdad? Es solamente la segunda causa del por qué las personas acuden a urgencias por año, ¿Verdad? Y bueno, ¿Cómo se sabe que se presenta? Pues bueno, se sabe que 40% de las pacientes que están en un hospital pueden adquirir una infección de vías urinarias, nada más por eso, inclusive si el paciente fue por alguna otra cosa y está hospitalizado, ahí pueden agarrar hasta en un 40% las infecciones de las vías urinarias, ¿Verdad? Y pues bueno, ¿Para qué nos sirve el examen de orina? El examen de orina sabemos que tiene tres fases, la primer fase es cuando el laboratorista vela el frasco y te dice, pues qué color tiene la orina, qué aspecto tiene, inclusive lo abre y lo huele un poquito y te dice a qué huele, ¿Verdad? El otro es el aspecto químico de la orina, eso ya le mete uno al aparato una pipeta, bueno el aparato tiene una pipeta y absorbe un poco de orina y ya el aparato te dice la composición química de la orina como tal y la tercer fase del estudio es que agarran una gotita de esta orina y la ven en el microscopio para ver qué es lo que tiene, ¿Verdad? Entonces, ¿Cómo se debe de recolectar la muestra? Pues lo ideal sería durante la orina, primero se tira un chorrito de esta orina al baño y en la orina media que queda se debe de adquirir la muestra, ¿Verdad? Y el resto de la orina que sobra hay que tirarla en el baño, ¿Por qué no se agarra la primera orina luego, luego? Porque hay bacterias que crecen normalmente en el tubo de salida de la orina que se llama uretra y siempre vamos a tener bacterias en esa parte y es normal, entonces si nosotros agarramos el primer chorro vamos a agarrar bacterias normales de la uretra, ¿Sí? Que van creciendo y que no significa que están dañando nuestro cuerpo, las bacterias si tenemos una infección van a estar dentro de la vejiga o inclusive ya más arriba como en los riñones o en algún otro lado, por eso se pide el chorro medio, ¿Verdad? Ahora, ¿Qué se le ve a la orina? Como ya habíamos dicho, pues el color, qué tan concentrada está, el olor, ¿Verdad? Si huele feo, si no huele feo, si está turbio, el examen ya químico nos dice pues qué tan ácida está la orina, generalmente la orina es ácida, ¿Sí? Debe de ser ácida y esa misma acidez te protege contra las infecciones, pero si por algo pierdes esta acidez, puedes empezar a agarrar infecciones inclusive. También puede haber un poquito de sangre en la orina y un poquito de glóbulos blancos también, siendo esto normal, siempre y cuando no sobrepase mucho más de dos eritrocitos o dos lococitos por campo, ¿Verdad? Ahora, el color pues generalmente es amarillo, aunque yo lo que le digo a mis pacientes es que la orina siempre tiene que salir como transparente, ¿Verdad? ¿Cuánta agua tengo que tomar? Pues hasta que la orina la veamos transparente y lo mejor sería tomar bien tempranitos agua para que en la noche no nos estemos despiertos y despiertos a orinar, ¿Verdad? Ahora, en el examen químico se sabe que en el riñón puede haber salida de azúcar siempre y cuando en la sangre empiece a haber mucha azúcar. Si un paciente, por ejemplo, un diabético llega a tener más de 200 de azúcar en la sangre, ya va a empezar a tirar azúcar en la orina también. Los cuerpos cetónicos generalmente estos ocurren en pacientes que llevan mucho tiempo de ayuno, empiezan a tirar cuerpos cetónicos o en alguna dieta de estas raras que dejan a veces de ayuno intermitente o estas dietas que uno come pura carne y nada de carbohidratos, también empiezan a tirar cuerpos cetónicos y hasta arde un poquito la orina, ¿Verdad? Las bilirubinas, puede haber bilirubinas en la orina, sobre todo en los pacientes que están amarillos, que se llama ectericia, puede haber proteinuria también, proteinuria quiere decir, proteínas en la orina, nunca es bueno tener proteínas porque nos habla de que hay algún daño arriba en el riñón, ¿Verdad? Entonces, pues por eso no sirve, ¿Verdad? Ahora, la esteraza leucocitaria, este es un marcador inequívoco de que haya alguna infección y si se acompaña de nitritos, que es una sustancia que sueltan las bacterias que generalmente atacan a la urinaria, pues es patoneumónico, o sea, es casi siempre un marcador de infección de vías urinarias activa, ¿Verdad? Entonces, pues sí, nosotros siempre que veamos eso, vamos a pedir también un cultivo a lo mismo tiempo. Ahora, la sangre, puede haber uno o dos eritrocitos por campo y todavía esto siendo normal, ¿Verdad? Pero si hay un poco más de esto, inclusive si hay cuatro eritrocitos por campo, que son poquititos, el ojo humano no lo va a alcanzar a ver, el ojo humano empieza a ver la sangre en la orina cuando hay más de 100 eritrocitos por campo y la vamos a empezar a ver primero como agua de fresa y después la vamos a empezar a ver, bueno, quizás de sandía y luego de fresa y luego como quizás vino tinto, ¿No? Cuando hay cilindros en la orina, sabemos que hay algún daño en el riñón, por eso si tenemos un examen de orina con cilindros, pues esto es malo, significa que la inflamación está arriba, ¿Verdad? En el riñón como tal. Ahora, cristales, puede haber cristales en la orina y esto, cuando uno le empieza a nacer una piedra, primero empieza a tirar cristales. Es bien importante que si en un examen de orina te reportan cristales, aguas, porque muy probablemente arriba se quiera formar una piedra y hay cristales de muchos, hay piedras de muchas cosas, de calcio, que son las principales, pero también hay de ácido úrico, de estruvita, que es otro componente, puede haber algunos defectos genéticos y empezar a tirar cistina, por ejemplo, que es otro tipo de piedras, ¿Verdad? Ahora, la muestra de la orina se puede adquirir de varias formas, como ya habíamos dicho directamente de la biurinaria, ¿Sí? La segunda sería meter una sonda para sacar un poquito de orina, eso te da más fiabilidad de que sí hay una bacteria y la más inequívoca de todas es picar la vejiga y sacar orina de ahí. Ahora, pues esa es, con una bacteria que te salga es inequívoco de que haya infección, pero es más invasivo también, eso lo dejamos quizás en los niños, ¿Verdad? Y en los niños chiquititos que no hablan ni nada y ahí, pobrecitos, pero bueno, ni modo. Sobre todo se usa en pediatría, ¿Verdad? Ahora, hablando un poco de lo que es la biometría hemática, la biometría hemática nos va a decir, este, lo que es, ah, bueno, perdón, los estudios de imagen, cuando un paciente tiene infección y trae fiebre, infección de la orina y debutó con calentura, lo mejor es hacer un estudio de imagen, ¿Por qué? Para ver si no hay alguna afectación en los riñones. Ahí estamos viendo en la pantalla, si los pueden ver en casa, un riñón que es normal, un riñón ovalado, ¿Verdad? Cuando hay una infección que causó fiebre, lo principal hay que ver que arriba no haya pus, que el riñón no esté dilatado, o sea, hinchado, o sea, lleno de orina, que no tenga piedras, porque si hay piedras y hay infección, es bien complicado, más complicado todavía, ¿Verdad? Que no haya un absceso, absceso quiere decir una bolsita de pus al lado del riñón o adentro del riñón, que está peor, ¿Verdad? Entonces para eso nos sirven los estudios de imagen y siempre es bueno a algún paciente que yo con calentura, hacer estudios de imagen, ¿Verdad? También tenemos otro estudio que se llama Gamagrama, por ejemplo, ahí estamos viendo una imagen, este estudio nos habla, si hubo una infección en el riñón, cada vez que se te infecta el riñón, se hace una cicatriz, como una cortada en el riñón y se cicatriza. Entonces, entre más infecciones tengas, más cicatrices del riñón vamos a tener y menos función del riñón vamos a tener al final de la historia, para eso nos sirve hacer los Gamagramas, para estar vigilando que no se hagan nuevas infecciones arriba, ¿Verdad? Hay a veces que tenemos que meter medio de contraste en la vejiga para ver que el medio de contraste no se suba hacia los riñones, a eso se le llama reflujo vésico-ureteral, quiere decir que la orina que se juntó abajo en la vejiga se puede subir hacia arriba de los riñones, ¿Sí? Por ejemplo, ahí estamos viendo dos casos, el de la derecha estamos viendo que se sube poquito medio de contraste hacia el riñón, no es normal, ese también está mal, pero el de la izquierda vemos que se sube todo el medio de contraste para arriba, para el pobrecito bebito y se le llenó de orina el riñón porque no puede sacar bien la orina hacia afuera porque nació con un defecto anatómico como tal, ¿Verdad? La tomografía también es importante, sobre todo cuando hay mucha fiebre y el que el paciente llegó muy delicado al área de urgencias, por ejemplo, con calentura o si ya sabemos que es un paciente diabético, hay que investigar que no haya pus, como habíamos dicho, o gas adentro del riñón, a la izquierda estamos viendo una tomografía de dos riñones normales y a la derecha vemos el riñón del lado izquierdo, ¿Sí? Lleno de gas, bien grandote, lleno de gas, con un paciente delicado. La biometría hemática nos va a decir, pues, cuánta sangre tenemos, ¿Sí? Lo normal es que tengamos 14 gramos de hemoglobina, 40 hematocrito, que tengamos bien las plaquetas, los glóbulos blancos pueden estar entre 4 mil y 7 mil siendo esto normal, ¿Verdad? Ahora, la química sanguínea nos va a hablar de el azúcar y la función de los riñones, el azúcar puede estar entre 80 y 90 siendo normal, lo menos del 100 que nos podamos acercar mejor, ¿Eh? Ahora, tampoco menos de 70 porque también vamos a andar todos mareados, ¿No? Pero en estos rangos está muy bien, la función de los riñones se hace a través de la creatinina y de la urea, siempre la creatinina va a ser mejor que tengamos menos de uno y la urea menos de 40, ¿Verdad? El perfil de lípidos es la grasa, ¿Verdad? El colesterol es la grasa que uno consume de otro animal, puede ser de alguna carne o puede ser de algunos vegetales como vamos a ver ahorita. Se divide en dos, en la en la grasa buena, que es la grasa de alta densidad, que es entre más alta tengamos esta grasa es mejor, por ejemplo, lo vamos a ver en el salmón, en el atún, en el aceite de olivo, la grasa buena, ¿Verdad? Y la grasa mala es la grasa LDL y BLDL, que es la grasa de baja densidad, y esa la encontramos en la, por ejemplo, en las carnitas, en la carne que tenga grasa, en New York, ribeye, ¿Sí? Por ejemplo, algo que la gente a veces no sabe, el coco, que es una fruta, pues, el aceite de coco, bueno, tiene grasa mala. Y mucha gente cocina con aceite de coco pensando que es de lo mejor, bueno, es grasa mala, ¿Verdad? Poquitito no hay problema, pero si consumes puro de eso, pues sí hay problema. Los triglicéridos es una grasa que tu cuerpo forma a través del consumo de los carbohidratos. Por ejemplo, pan, tortillas, harinas, azúcares, pastas, galletas, todo esto tiene triglicéridos. Lo normal es que tengamos menos de 150 miligramos en una toma, ¿Verdad? Y el antígeno prostático, ya para terminar, es una enzima que produce la próstata, que hace que el semen sea líquido, porque generalmente el semen es una gelatina, pero con la enzima esta del antígeno prostático, ayudamos a que el semen sea líquido y que pueda entrar bien a la vagina y se pegue muy cerca al cuello de la matriz. Y ya que pasa la acción, este semen que es líquido se convierte en una gelatina y hace que haga un tapón de semen y se puedan meter más fácil los espermatozoides y poder tener bebés, ¿Verdad? Es súper necesario para la fertilidad, ¿Ok? Y se eleva no solamente en cáncer, eso también hay que saber, también se puede elevar cuando la próstata, entre más crecida esté, pues más antígeno forma. Si está infectada, va a estar irritada, va a estar sacando mucho antígeno también a la sangre y también puede estar elevado y bueno, y sobre todo lo que más nos preocupa es el cáncer de próstata que también lo va a elevar, ¿Verdad? Pues esto es bien importante, muy pero muy bien explicado, doctor, que esto es interesante que el público lo tome en cuenta, y si necesitan de su asesoría, de su consulta, ¿A qué teléfono nos podemos comunicar, doctor? Claro que sí, al treinta y tres dieciocho catorce veinte noventa y treinta y tres diez ochenta seis cuatro seis dos. Yo voy a estar ahí a sus órdenes. Gracias, doctor, que le vaya muy bien, feliz año, cuídese mucho. Gracias doctor. Un abrazo. Y bueno, pues, quiero que decirle a alguien muy especial que por favor ya pase porque el doctor cumplió años, quería el cuatro de enero, que qué bárbaro, casi cumplía el día de reyes. Gracias. Bye in the sky presente con usted, doctor. Gracias. Le manda este pastel para que lo deguste más vale tarde que nunca. No, qué lindas. Gracias, gracias. Felicidades, doctor, lo queremos mucho, 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 y gracias por todo. Gracias, gracias, gracias. Igualmente. Que cumpla muchos años más. Qué feliz estoy, ¿eh? Ándale pues. Gracias. Lo compartas.